Hola a todos, mi queridísimos, no les soy menos 737, estamos aquí, Leviagames, esto es Ciberpunk Eh, hacía tiempo que no estábamos por aquí Pero ya va siendo hora de al menos grabar algo Estas navidades estaremos a tope Eh, vamos a continuar, hostia, el mundo no va Si que va, si que va Eh, me estoy quedando sordo No sé si vosotros lo veis Vamos, coño Repete al culo Estoy viendo yo Creo recordar que yo lo que hacía era grabar la pantalla, ¿no? Sí, vale, vale Me había hecho un lío Eh Vamos a hacer cosas de las misiones, o sea, vamos a hacer misiones principales porque... Pero bueno, que me ha pegado un tiro Vale, a ver si me acuerdo de cómo se hacían las cosas Se lo han cargado, ¿verdad? No sé si el francotirador este es bueno o qué Ah, esto es policía, nada más Eh, a ver si me acuerdo yo... Porque no puedo llamar a mi coche Segundo teléfono A ver, leer el mensaje V, mi verfa favorito Vendo una galena, no tiene muchos kilómetros El tipo que lo tuvo los 10 años No sabía la calle porque estaba cagando Estaba cagado de miedo de que ellos le dispararan y... Vale, a ver, nos venden un coche Uy, 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 esto se ha ido a la mismísima puta Un fisier acaba de enviarte una oferta para comprar un vehículo Cada vez que recibes una oferta, un nuevo marcador aparecerá en tu minimapa Hola, quiero suicidarme Todos queremos suicidarnos hoy en día Aparecerá en tu minimapa Para comprar el vehículo, ve al lugar señalado, confirma la compra Vale ¿Tú qué quieres? ¿Qué te pasa, Ángel? Perdón ¿Qué te pasa, Ángel? Cuéntame Joder, puta, estoy hecho de acero ¿Qué quieres? Estoy en clase ni me entero ni me importa Pues mándalos a la mierda, ¿no te puedes ir a casa? A ver, que sí, que no está bien dejar una clase así como así, pero... Estoy en casa Mira, mira a ese señor de allá Se está comiendo la hamburguesa con la nariz Pero soy bien que entra en la llamada a decir, sí, sé, sí, todo bien Este tío come con los ojos Perdón, ¿por qué crees que te ayudaría a sacar el chip? Hay una corporación ayudándola Ni idea, sí, eso creo, no, no creo Preguntas demasiadas ¿A ti qué te importa? Uy En fin, tengo que salvar mi propio peligro Ah, por cierto Eh, no se oye el juego Está muteado Juego muteado ¿Qué dices? Vale Llevo cinco minutos grabándose en audio Pero ya está Ahora bien No sé qué está pasando últimamente, se me va el audio del escenario O sea, me han pasado ya varios directos, eh ¿Y crees que confiarán en un Merc? Por ahora no tengo nada mejor Además, aquí no conozco a nadie Soy un fugitivo Me buscan ¿Quieres que acusa a Yorinobu delante de los jefazos de Arasaka? ¿Y cuál es el plan? Vamos al cuartel general de Arasaka Y anunciamos que Yorinobu es un asesino Y mató a Saburo Tendremos una reunión con gente razonable En un lugar neutral Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad ¿Un detector de mentiras? Olvídalo En ese caso Otra opción Te mueras No sabes cómo salvarte Pero bueno La curupa es de un chip El RERIC Desarrollado por Arasaka Solo ellos entienden la tecnología Pero bueno señora, acabes la hamburguesa Igual de fácil que puede hacerte desaparecer Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado ¿Anders Hellman te refieres a ese tipo de gente? ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia El RERIC es un diseño de Hellman Su creación Incorrecto Hellman es un peón Yo pensaba en alguien mucho más poderoso Además Anders Hellman huyó de Arasaka La Torais sonó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hanako-sama Primero me gustaría preguntar ¿No? Pero Arasaka por todas partes Joder ¡Eh! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo ¿Qué has dicho? Ya me has oído Escucha No tipo duro Escucha tú Es peña como tú La que ha puesto a este país de rodillas Nos habéis robado la tierra El trabajo La puta dignidad Pero este sitio es mío Y aquí decido yo Así que acabate el puto té Y vete a tomar por culo Joder Ahora luego le parquemos las piernas Eh Gracias por la oferta Tengo que pensarlo Ya te diré Necesito Tiempo Planear Me ha dejado tocado el hombre ese En plan de un mierda Un mierda Por decirlo de una manera La ha puesto en su sitio Solo te pido Es como un yakuza O sea De la ciudad Irme ¿Por qué ir a irme? Si necesito ayuda Aquí encontraré a la persona indicada Que no sea un especialista de Arasaka No hay nadie No hay alternativa En realidad Acabamos de hablar de una Bueno, vale suerte Con Eileen Parker El ingeniero de Relic Sabe más que nadie En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Él inventó el Relic Si me quiero librar de él Es mi hombre Y si eso significa Que acabar a hostias con Arasaka Pues mala suerte Herman abandonó la compañía Yo mismo me pasé muchos días Buscándolo O sea Como se dice Desvanecido de la faz de la tierra Abandonó Alguien le ofreció más Sabe más de lo que creía ¿Por qué buscas a Helman? Fue el que alejó a Sabrosama De los planes de Yorinobu Los conocía muy bien Y podría ser un testigo importante Las ratas corpos Chillan Si las agarras por la cola Recogí información Durante varios días Todas las pistas Se llevan al mismo sitio Un club llamado Afterlife Ajime Despacio con rapidez La reina de los Fixers Rogue Pensó que la Scorpio No tiene experiencia En tratar con una gente así ¿Creyó que eras un traje? No Creyó que era El asesino de Sabrosama Rogue está bien informada Se entera de todo Lo que se cuece en la ciudad No sería mala idea Preguntarle por Helman Te deseo suerte Esa mujer es Quisquiosa Cara Y marrera Puñerazo en la boca ¡Ay! Que se me está yendo el directo Ha habido un bajón Con un poco de suerte Encontraré a Everton Pero si vamos a ir a por el otro Llevo 11 minutos Hablando con este hombre ¿Te suena? Sí Siempre me pareció irónico Los ladrones no tienen de eso Pero honor es solo honor Seguro que Jory no vuelas acá Estaría de acuerdo Ese tal Parker No te ayudará Si yo fuera tú Pensaría En un plan B No puedo seguir aquí más tiempo ¡Uy! Mira, haz lo que quieras Acaba de aperto Busca a Parker A Herman A quien sea Yo tengo que ver a unos amigos Comprar favores Te llamaré Espera ¿Tú no la has visto? Estoy dispuesta a escuchar Hasta entonces, supongo ¡Halo! Si ocurre un milagro Y encuentras a Herman Dímelo Tenemos Asuntos pendientes Bueno, vamos Que nos tenemos que Otra Ahora sí tiene este Eh, déjame en paz Coño No tienes que hablar en voz alta Para hablar conmigo ¿Qué quieres de mí? ¿Aún andas escocido Por lo de la otra noche? Intentaste matarme Bueno Están todos viéndolo ¿Qué le pasa a este chaval? Anda y que te ven Puto psicópata Eh, que para mí tampoco ha sido fácil Tú te despertaste en un basurero Yo en tu cabeza A hostias con tus pensamientos Tus recuerdos Creo que estamos en paz Pero me he tomado un momento He pensado en todo Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro Podríamos empezar con Rowe Nos conocemos de cuando la mili se hacía con Lanza Pero bueno Gilipollas Eres el fantasma de las navidades pasadas Tus amigos o están cascados O son puto abono Johnny Silverhan murió como una leyenda Nadie olvida algo así Así que conoces a Rowe ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla Y dice que es tu viejo colega, Johnny Tú confía en mí Rowe que ha escuchado cosas más locas Desde que no eras ni un picorcillo En los huevos de tu padre No hace falta que me convenzas He visto tus recuerdos Qué asco Rowe bailará al son que yo le toque Tú llévanos al afterlife Como un equipo No hay ningún equipo Puto invasor, hombre Pero bueno Muchacha que se te van a jongelar los riñones Bailaré sobre tu tumba Las cosas mejorarán No sé yo, eh ¿Quién es este? Eh, sé que tienes comida Dame algo Te he tomado por culo, niño Vamos, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Burro secundario Aquí no hay plata Y este es bailar eso Al calor del amor En un bar O sea, tengo dos misiones Ahora mismo Esto es Los curros secundarios Simplemente supongo serán Negotios con los aldeones En la pata Peligro moderado Eh, vamos a centrarnos en esto Necesitaría pillar un coche Me falta uno más Un segundo Eh... Personaje Vale Ahora puedo robar coches Vamos a guardarnos ese punto Para algo Eh... Aumenta 60 Creo que esto sí que me interesa A un callejero Aumenta en un 30% El daño de los ataques De combo con armas contundentes Es que no estoy atacando Cuerpo a cuerpo La verdad Eh... Disparo de tabla En cobertura Aumenta en un 10% La probabilidad De crítico Con fusiles No uso fusiles Los ataques rápidos Cuerpo a cuerpo Con fusiles No uso cuerpo Con fusiles Obviamente 3% El daño Con fusiles Y son fusiles Pistolas A ver, pistolas Un 10% Multiplicador de daño De los disparos A la cabeza Con pistolas Y revólveres Me gusta eso Ah, que puedo mejorarlo más La puta virgen Armas blancas No me interesa Armas blancas Habilidad técnica Temple Temple que es Ahora junto Aumenta la velocidad De movimiento En un metro distinto Al acechar Me gusta Eh... Por favor No me hagas daño Afuera del puto coche Vale, no es la mejor De las ideas ¿Cómo hacía yo esto? Ay, chacho Casi una broma, hombre Vale, vámonos Perdemos a la policía Y lo volvemos Y lo volvemos Que ya va No se me da ganar Bien conducir En este juego A mí es que voy En sentido contrario Pero bueno Yo lo he dicho Ya varias veces La conducción En este juego Salte del coche Salte del coche Vamos a regalar un combate Pokémon No me mires así Que alguien Dios mío ¿Pero qué te he hecho yo? Sí El placer es mío Ah, vale Tú eres majo Pero el otro No me jodas, hombre No me jodas Eh, mira Adentro Ah Espera un momento Aquí sonido Vale Vamos al serio Tú me metiste En esta mierda Y lo sabes Lo sabes Perdí todo Por tu culpa Resuelve tus propios problemas Limpia ¿Sabes qué, Ro? Vete a la chingada A la chingada, madre Cuidado con qué tratas Ni tampoco te voy a llevar, chaval ¿Podemos hablar? Quería hablar contigo ¿Qué pasa? No me acuerdo de quién es esta, eh La verdad ¿Y tú? ¿De dónde sabes? ¿Quién eres? Me llamo V ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años Es ella de verdad La puta Rogue Tan a gusto En un sofá Del Afterlife Ni se te ocurra vacilarla Te va a calar de volada Necesito tus servicios Busco a un tío Anders Hellman Un ingeniero top Curró para Arasaka Un milis ¿Pedazo de cigarros o fumáis, hijos de puta? ¿Dónde está? Gracias No me las des todavía Primero, mi ayuda tiene un precio Segundo Y tercer Dexter Deshawn Jack Ewells T.A. Has hecho mucho ruido, V Y dejado un reguero de cadáveres también ¿Le echamos la culpa a la mala suerte? Esa es mi chica Pregúntale por lo de la torre Arasaka Cuando me pegaron un tiro delante de ella ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale Johnny Silverhand Liquidado en la torre Arasaka Delante de tus narices Tengo más si quieres O podemos hablar Menudos cojones No me gustan los hombres así Pero a ti te pega Joder Pero me la sudan los sentimientos Siempre lo he dicho Estos son negocios Necesitas mi ayuda Así que consigue esos servicios Y si no tengo pasta Y si no tengo la quita Chao y a tomar por culo No Mejor vuelve cuando la quedas Así es la vida Entonces Nos vemos Ya sabes donde encontrar Oh si es que incelizante Oye que interesa un trabajito Pues que demonios Que demonios Que demonios Weeey Hola Brick Rápida y discretamente Te interesa Pues Si me pagas Si Joputa Tienes que ir a los muelles De kabuki Recoger el paquete Llamarme Y entonces te diré Donde entregarlo Sin complicaciones Todo Menos la pasta Tranquilo Te sacarás una bonificación Importada Y sin aranceles Sin aranceles Y sin detalles Si Pero al final Justo Es un trabajo sencillo Que se paga con generosidad Lo quieres Eh Si Necesito Basta Necesito 15.000 De donde salgo yo 15.000 Muelles de kabuki Y busca una nevera Con las palabras No future Cuando lo localices Recoge lo que haya dentro Y llama Te daré más instrucciones Yo me sé un glitch Lo quieres Obviamente sí Yo no he visto nada Yo no he visto nada ¿Por qué no vamos A la hospital? ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? Hasta luego O sea ¿Qué podía hablar con él? Que te den Vago Venga ya Ok Ha empezado todo Ujoputa Minero Hola Hola Jiru ¿Cómo estamos? Tienes que encontrar Una misión en las afueras Si quieres Te busco en la ubi Te paso por discord Vale No misión en las afueras A ver Yo creo Que no sé si puedo salir ¿Dónde estás? Libro moderado La primera Necesito un coche ¿Dónde compro? ¿Sabéis dónde comprar coches? Es cliché Digamos No ético Ya bueno Me han vendido la burra Con cyberpunk O sea La culpa ha sido suya Son misiones secundarias No ya Ya sé que son misiones secundarias Lo que necesito es Ah Que conseguir coches Son misiones secundarias Mira que misión secundaria Quieto 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 Venga Toma por culo Misión secundaria Barlisis Perdón misiones a secas No no perdón Abre el diario de misiones Ladrillo máximo Está en la lista de misiones de abajo Ah En la lista de misiones de abajo Ahí está Misiones de abajo ¿Tienes no? ¿Esto? Ladrillo aj Ah Estás en Xbox Bueno Estoy jugando con mando Pero estoy en PC Misiones diarios Espérate que me encuentre Espérate que me encuentre ¿Cómo me salgo de aquí? Me cago, tío Que parejo me vuelvo jugando un videojuego Vale Con el revés Diario Ah Vale Con cualquier punto de las misiones Ok Aquí, para allá La naturaleza El rey Baja Ah Abajo tengo los coches Abajo se da la completada Compañeros Más 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 Bugas 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 Vale Vale, 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 vale Vale, pues vamos a hacer la misión esta del bar A la que estoy yendo Y luego me voy a por el buga Pero claro, para conseguir el buga Necesito también pasta Pero necesito pasta también Para hacer las misiones principales Que es Tócate los cojones Mierda, me he pasado Pensaba que podría Yo que sé La pesca llega y se muerde la cola Ya, pero no sé O sea Generalmente Que un juego en sitio Obligue a hacer misiones secundarias No es que me agrade mucho O sea, imagínate que una persona Hay gente que no tiene Eh, mira ¿Qué quieres? Primero llegaré al baño Primero llegaré al baño de realidad Que supongo Ciudad de futuro del mundo Cuando el día Vale Eh, son buenas Muchas de ellas Los propios encargos Son la leche No, sí Ya, pero A ver Yo entiendo que Que el juego quiera Pues eso Que juegues a sus A sus misiones Obviamente Si no, no cobran ¿Me abres la puerta O te reviento? Pues estuve aquí Hace unos días Ábreme y anda Pues no ¿Por qué no me reconoces? Quiero hablar con Evelyn Parker Ahora mismo no está Lo cierto es que hace tiempo Que no se pasa ¿Sabes dónde puede estar? No soy su colega Mejor pregúntale a Judy ¿A completar el 10% o clase? ¿O casi? ¿A qué te refieres con eso? Baja por las escaleras Abre, coño Buenas tardes Tú no eres Que te calles ¿Cómo que no? No aseguro Deja de decirle A todas las lumis Que vengan aquí ¿Qué coño quieres Que haga con esta peña? Si tanto te preocupan Las almas perdidas Atiende a tu invitado Sus Todavía no terminamos Ya te digo Si hemos terminado Cárgate Te reviento Ah, 100% Un momento que le ve Coño Menos un hola Por favor Yo que sé ¿Has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella Es importante ¿Por qué? Para que sea el chivo expiatorio De tu golpe Minero Minero Te vas a acercar A una de las mejores pipas Del juego Atento al chat Vale, minero Atento al chat A chat Lo que me está Diciendo Lo que le vas a decir tú Cuando acabes de conversar Vale, a ver Voy a leerte Pregúntame A mí Que te pregunte ¿Qué? O sea Yo acabo Yo A Coño Tranquila Mujer Tengo que saber Quién la contrató Tengo que averiguar Para quién trabajaba ¿Solo eso? Es todo Judy, no tienes que rayarte No le voy a tocar Ni un pelo Sería una gilipollez Bueno Está bien Evelyn es una muñeca Solía trabajar en el Klaus Sobre la mesa Hay una cigarrera Con la dirección Toma la y dásela a Evelyn Cuando la encuentres A la mesa de aquí Una megatorre Qué lujos Vale, ya ha terminado de hablar Te voy a bajar la bragueta Vale, sal Ok ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Qué? Pues Más dime cómo está A la sala contigua Claro Te daré un toque Lo siento No te puedo prender nada A lo mejor Si no lo hago Bueno A la sala contigua He estado aquí Gracias No, no La roja Vale Ahora la sala siguiente Antes de las escaleras Una muñeca ¿Por qué no me sorprende? ¡Uh! ¿Esto? Nada debería sorprenderte Pues nos pasamos por el clout ese, ¿no? ¿Por qué no? Bueno 238 Su puta madre ¿Por qué no me puedo quitar? ¿Me tengo que salir fuera? ¿Por qué es una zona segura esto? Porque mandaría cojones Hijos de la grandísima puta Hasta luego, maja ¿Qué se está haciendo de esa en el coño? ¿Con humo? Eh, no es tan mal Dispara dos balas a la vez Uh A ver, por favor Déjame equipármela ¡Ya! Acción bloqueada Porque no me puedo quitar la pistola Mira que te doy Te mando a tomar por culo, ¿eh? ¿Que no puedo quitarme las armas? Eh, mira Me llaman señor Hans Si buscas trabajo ¿Verdad? Llámame Yo me llamo U Nada de encantado de conocerte Es todo un honor conocerte Si quieres hacer negocios Llámame ¿Qué es eso? Eh, mira ¿Qué pasa? La madre que me parió ¿Tú también lo ves, no? ¿Ella aquí? Se me ha ido la pinza del todo O acabo de tener una revelación ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura Y Víctor debería echarme un ojo O igual les pregunto a los dos Quiero un mini Aquí voy con mi mini buga No quiero problemas Un grafitis para completar una misión secundaria Mmm Eh, con respecto a lo de las pistolas No tiene puto sentido O sea, literalmente Iba yo cambiándome Cada dos por tres Ahora sí Ahora sí Hijo de puta Ah, es verdad que esto no se lo puedo quitar ¿Esto qué es? Hace que tu arma sea no letal Para... Pues obviamente no quiero que sea no letal Eh... Aquí vamos Aquí tenía algo que sea más potente 116 107 110 107 Y luego está el franco Vale Vale, pues vamos bien No vamos mal Mierda Voy como un puto... Un puto loco por las calles, eh ¿Pero qué haces adelantando así, hombre? ¡Eh! ¿Tú qué? ¿A qué bajo de coche? ¿Eh? 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 O sea, ya puedo cambiar de distrito, ¿no? Mierda, me he pasado... Uy... ¿Cuánto tiempo? Wakako Okada, la dama de Westbrook Cuando tengas un momento, ven a verme Hay que arreglar cuentas Por lo de ser la dos Bueno, por el amor de Dios Es un buen trabajo Ese amigo tuyo y tú Hasta la vista Hasta luego, maja ¿Por aquí? No, es por aquí ¿Alguien sabe dónde está ubicado...? Tío, que es un semáforo Que solo no tendría que haber llegado por delante ¿Alguien sabe dónde está ubicado Cyberpunk? O sea... Pues casi sin querer Que no he hecho nada ¡Me cago en un dios! A un perro que maté Y maté a perro me llamaron Madre mía El mini este ya no aguanta, ¿eh? No me persiguen, ¿no? Bueno, me piro California No sé qué ciudad por eso Hombre, California era una ciudad, ¿no? Eso todavía es una puta, ¿no? Si mal no recuerdo Luego la veremos O sea, no la vais a ver vosotros Pero sí que la voy a ver yo Bueno, pondré mi cámara Y veréis mi reacción ante la puta Vamos a ver tu cara de reacción Obviamente ¿Qué dices? Vamos a cuidarnos las armas Que no sé Como que quizás no sea lo mejor Esos son condones, ¿no? Llama al ascensor Si me preguntas Lo único que puedes sacar aquí Es cascártela o cascarla A ver cuál toca Que ya le he dado Planta baja Pues nada Pero, por el amor de Dios 428 Arca ¿Nos has enviado a la canaria? No Pero bueno Mira eso Tetas Vamos a ver Coges una muñeca hinchable Le das por todos los agujeros ¿Y eso es engañar? ¿Eso es infidelidad? Eh No Bueno ¿Qué diferencia hay con una zorra De una casa de muñecas? Que la zorra es de carne No de látex ¿Tan difícil es de entender? Carne Eso es No hay sentimientos No hay pensamientos No hay conciencia Está vacía Podría ser también de látex Masturbación sofisticada Así Pero nada más Vaya Joder Eso sí que tiene sentido Me O sea Me he callado Porque realmente Me ha sorprendido La conversación Esto ves Esperar 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 aquí Vamos para allá Hombre Ay que la hostia Me tengo que esperar Porque ponen Pinchos en los bancos Algún tiempo después Mira Uno No lo puta Se ha ido Un poco a tomar por culo Es el juego Donde sabemos Lo que quieres Te conectas al terminal Eh No es Es que no es seguro O sea Aquí se ha Intuyo que Que los chips estos Son como los penes Cuanto más penes Hayan entrado aquí Peor Bien O sea Pero por favor Deja meter tus cosas En orificios O sea No tiene que haber ETS virtuales Por todo este mundo Sentirte incómodo Podrías perderte Algo verdaderamente importante Si no te ves capaz De manejarlo La sesión Se puede interrumpir De inmediato Tu palabra De seguridad Eh Es Samurai 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 Y Guardada Si de hecho Se va diciendo Las radios Y las pantallas Es que Claro O sea Es que Por favor Podrían cambiar No con lo uno Eh ¿A por qué ¿A por quién iba yo? Ah Que estas dos Son las mías Dos coincidencias Interesante ¿Es algo normal? ¿Quién puede decir Lo que es normal? Está claro Que eres una persona Única Con gustos únicos Pero estamos preparados Entonces ¿Qué prefieres? Ángel O Skye Pues hombre A ver Busco a Evelyn Parker Trabaja aquí Espérate ¿Ángel es el chico O Skye es la chica? Porque no me acuerdo Realmente Pues claro No te lo diré No te lo diré Confía Escogerá una muñeca Que te sobrecogerá Nuestras muñecas Pueden cambiar El color de ojos Y pelo Para hacer como prefieras Solo quiero hablar con ella Solo quiero hablar con ella Eso es todo Por favor No te preocupes Tu muñeca Hablará contigo De lo que quieras Joder Ha dicho algo Que valga la pena Por fin Que le den al menú Nos libramos de esta Y hacemos un pedido especial Al chef A quemar ropa Creo que era Skye Pero es que no me acuerdo No quiero ver un rabaco Eh Pagar Toma Que no tengo 500 pavos O si Aquí tienes Ah ya las pago A través de los ojos Es claro Ya verás tú Me voy a encontrar Me voy a encontrar Con el maromo Me voy a encontrar Con el maromo En el cloud Tenemos una Estricta política Antiarmas Por favor Déjamelas Con otros objetos Peligrosos Joder Solo dos Quieren abrirse De patas Para ti Lamentable Lamentable Fijaputa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son preservativos? Eres un pervertido De tomo y lomo ¿Para qué quiero preservativos? Esta es la nueve ¿Cómo entro yo a la nueve? Señores No Se Bien No hay rabo Espera un momento No va a haber tetas ¿No? Creo Porque tengo la censura Activada Esto va a estar interesante Esto va a estar interesante Vale V Te mueres ¿Cómo sabes que me muero? Palabra Se mueran Se mueran Se mueran Te piras ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior Lo temes Te acobarda Pero esta mujer ¿Qué es? ¿Vidente o qué? ¿Qué te importa? De todas las voces De tu cabeza La que más grita Es la que pide ayuda Mira a tu alrededor Todo esto Lo has hecho tú Busca a alguien Hay algo en los espejos De hace tiempo Ah, vale Que estaba hablando De Johnny Silvergate Tu panorama interior Justo lo que necesitaba Terapia con un arrobo pilingui Pero bueno No estoy aquí para analizarte Eso no es lo que hago Estoy aquí Para colmar tus deseos Más profundos Busca a alguien Evelyn Parker Antes trabajaba aquí ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro Que necesitas respuestas Pero no las que crees necesitar He hecho una pregunta sencilla Evelyn Parker No es lo más importante Que buscas ¿Verdad? Puedo ver tu miedo Rick No me la juegues, eh No quiero ver tetas Bueno, sí Pero no puedo Eh... ¿De qué tengo miedo? ¿Esto es calmarme Y ser más adultos? Y morir Ahora me muero otra vez Contesta Paso a tener esta conversión Estoy solo No me queda nadie Bueno, realmente Estás Estás solo Uno ni por tus pensamientos Si voy Va sumando O por Me espero 15.000 veces Tenía un amigo De verdad Ya no está Y pronto Yo tampoco estaré Pero No habrá nadie A mi lado Cuando pase Todo lo que necesitas Ya lo llevas dentro Tienes miedo Porque has renunciado A tus sueños ¿Qué pasó Con lo de convertirse En el mejor De Night City? Aún quiero ser el mejor Aún quiero ser el mejor No he renunciado a eso Aunque cada vez Quedan menos opciones Solo quiero que el mundo Sepa que estuve aquí Que importé En lugar de vivir un sueño Vives una pesadilla Tienes miedo De que te borren Como si nunca hubiera Ayer me mordí Lo que viene siendo Toda la carrellada Mientras Mientras cenaba Y Tengo una herida Que flipas ahí dentro La gente que he perdido Vive en mis recuerdos Y en eso Me convertiré Yo también Todo como don ¿Eh? Me gusta el desconocido Volver a morir No imagino Lo que es Conventirse en otra persona Creo que quizás Solo tenga Miedo Así que imagino Estas mierdas Para distraerme De la idea Del Vacío Porque eso es Lo que encontré La última vez El miedo Es el arma Más eficiente En la lucha Contra la muerte ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora Descubres ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es? No me lo habrán liado ¿Qué es? 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 Encontrar llamando a un taxi La puta No voy a mentir Tengo preparado El botón de mi cara Por si acaso Aparece de repente ahí Como tú No mires atrás Si tienes que matar Mata Si tienes que quemar el mundo Hasta los cimientos Que arda En esta escena Tranqui O sea En esta escena Pongo mi cara ¿O qué? No, 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 no Vale, vale No pongo mi cara Alá, que te lo ha chupiñado Que acaba de haber rapado Pero todo Tiene un final Alá Y esto es por lo que pagamos Samurai ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa Me ha echado Tengo que hablar contigo ¿Qué? ¿Has tirado del freno De emergencia Y me has sacado Solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? ¿Pero no venías a hablar? Sí, pero Tacho Yo qué sé Se ha hablado Te quiero decir Si has terminado Deberías irte Evelyn Parker ¿Qué sabes de ella? Poca cosa Cada cual tiene su cabina Sus problemas Sus pequeñas burbujas Particulares Es un ecosistema Muy frágil La gente como tú Que entra a saco Que intenta cambiarlo No puede ser Estás de buen ver Sería una pena Quedarte deforme Levántate Necesito que te ayuda Por favor Vamos a ver Vamos a ver Eh... Eh... Vale Se dice que un cliente La dejó hecha un cristo Pero no sé nada más ¿Y quién es ese? Esas mierdas Pasan por aquí Más a menudo De lo que nadie Quiere admitir Pues hombre Deberías preguntarle a Tom Es el mundo De la prostitución ¿No? O sea Eh... ¿Quién es Tom? ¿Quién es Tom? El primo de Jerry ¿Quién sino? ¿Una estrella del Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP Cabina 2 Creo Gracias ¿Ves? Al final Sí que ha sido útil Vale Nos vamos No está mal No puedo entrar ¿Y eso? Pero si vengo Que la puta Algo gilipollas Joder Casi me meo encima Pero bueno Pero 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 por favor A ver Un segundo Nada Que no tengo nada ¡Me lo voy a cargar! ¡Horre cabrón! ¡Muere! Pero tío No había escogido Un arma Ahora que aparecen dos Que sí que sí Que se ha tirado Un momento Es que no quiero Que me vengan Por detrás ¿Sabes? Un momento Y otro Pues al final Se ha liado ¿Eh? Donde las putas ¿Cómo podía Coger yo? Ah claro Que se me han cerrado Es que no sé Si voy a recuperar Mi inventario ¿O recupero Mi inventario Brick? Pero bueno ¿De qué estás hecho Hijo de puta? Pues yo tengo ya La última misión Por empezar En la que te dice Que no podrás Hacer secundarias Hasta completar El juego Ufa Dinero Como quieras Antes o después Lo harás ¿El qué? Ah vale Se nos acaba La munición Vale Cambiamos Esta no tiene munición Aquí vamos a meter La de 112 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios ¿Pero qué os pasa? No, 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 no Esto lo puedo vender Así que yo me lo llevo ¿Eh? ¿Pero qué? Por culera, macho Que yo quiero entrar dentro ¿Eso es pasta? Aquí tiene que haber pasta Por un tubo Es un club de putas O sea Pasta tiene que haber Ah, es por aquí Buenas tardes, caballero Tranqui No te has metido en líos Solo Quiero hablar Coge lo todo Pero para desmontarlo Vale ¿Dónde está Evelyn? Tengo que hablar con ella Es muy urgente Con el bin sur Ya tiene que vender cosas ¿Has rodeado con ella? Para nada ¿Pero sabes dónde está o no? No está aquí La he intentado llamar Varias veces Sin suerte Le pegó un tiro En la cesta Se va teniendo Una cara nueva En una clínica De Osaka No, no Oslo Eh ¿Fue Evelyn La que te dijo Que se iba? No Simplemente No volvió al trabajo Tampoco cogía el teléfono Así que le pregunté Al leñador Me dijo que se había ido Como te he dicho El leñador ¿Quién es? El señor Forrest Pero todos le llamamos El leñador Nunca he sabido Por lo tanto Vale Pues el señor Forrest ¿Quién es? Es como nuestro cuidador Busca sangre nueva Se encarga de las cosas chungas Vamos a ir ¿Crees que el leñador Podrá arrojar algo de luz A todo este marrón? Soñar es gratis Las esponjas que tiene Ahí del Johnny Silverhead Hasta los huevos O sea Imagínate estar en tu propia cabeza Y de repente un pavo Que te está hablando un rato O sea Tío Tío Por favor Basta ya Forzar Usar habilidades técnicas No tengo nada Habilidad técnica Habilidad técnica Esto puedo mejorarlo Ya estás calmadito Esto ya me lo llevo Y todo Me lo llevo No ¿Qué ha pasado? Ah vale Coño Me jodas Se ha jodido Cada vez que Ve algo Es que claro No sé si es algo Si es del juego No sé si es del juego Es que es el Es que se ha jodido ¿Sabéis lo que quiero decir? Se trata de hackear Muchas veces cosas Digo yo Por lo mismo Es parte del juego ¡Coño! Puta madre Pero macho Por favor O sea Es que no me puedes pegar Esos putos sustos Compañero Me ha dado un infartito O sea Hijo de puto Puede que tenga más de uno Todas sus movidas están dentro Se iría con prisa ¿Eh? Esto es lo de Esto es otra misión ¿No? Abres la puerta Te reviento amigo Las preguntas Las hago yo Suelta el arma Y empieza a cantar No te vayas del tema Y te he dicho Que las sueltes ¡Ya estoy viendo! ¡No voy a soltar La mierda! Vamos a ponernos A ver ¡Calla! Hola Pero Se ha curado ¡Hijo de puta! ¿Eres o no El rey de las cagadas? No ayudas mucho ¿Ahora qué? Joder ¿Por qué no le escaneas La verdad De sus ojos grises Y muerto? ¡Está vivo! O hurga En su terminal Podría funcionar ¿Está vivo? Pregúntale ¿Eh? Ah Si tú estás aquí ¡Hijo puyo! Invitado 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 A ver Pero Vale Ahora sí aparece Muñeca rota ¿Sabes qué? Me debes un arenal Marrón Problemas resueltos Vamos a hacer lo que Nos estamos ocupando De la mercancía Sepárame unas Cinco o seis tías Y dos tíos Pero asegúrate De que sean jóvenes De verdad No como la última vez Vale Estaba buscando algo De Evelyn Park He oído que está ¿Es esto malo? Se la vendió A un matasanos El chip estaba reventado La enviaría Para apañarlo A un matasanos Llamado dedos En un callejón lleno De putas Está buscando a Evelyn En parte El leñador Hola ¿Cómo van a todos? Espero que estén Todos tus contactos En la poli Necesito un monovisor Para allá Sobre la plasma Ya alguna Vamos a empezar Otra vez Te acuerdas De la energía Esa Joder Macho Ya como me deje El ordenado Un momento Reviento la boca Todos Aquí Ya puedes ir Buscando tu trabajo Jiromi Hasta ahora Jiromi Hasta ahora Jiromi El pago Se llama Dedos Careto En fin Bueno Ya lo sabemos Bueno Compañero Joradme Por culo Por aquí No sé Lo que hay Pero yo Por aquí No es Claramente No Podemos cambiar El inventario Ya no Vale Hostia puta Tú 111 133 112 Estas están bajando Me voy a poner Esta ahí La pistola El revolver Este No mola Como muchísimo Pero no hace una mierda ¿No? A mí no es mal Que el revolver Era una putísima Mierda Porque Joder Vamos a ver Que se está Pero bueno Que me ha lanzado Una granada Me ha lanzado Una granada Y le han volado Las piernas Al otro Cúrate Sí, sí, sí Mira la pierna Ahí hay una Ahí hay otra Yo se ha quedado Todo lo que pillo A ver Venga Aquí tiene que haber algo Pues aquí no hay nada Ah, sí Pero aquí ha llegado La zona donde Que se ha curado El putas Ahí es verdad Que te muera Nada Toma, para ti Campeón No me acordaba yo De las granadas ¿Quién me está Reventando? A mí A mí también Eh, ese para los míos A mí también Ahora sí que debería curarme No, no, no No, no, no No, no Debo devolverte tus armas Aunque preferiría No hacerlo Yo no he hecho nada Ah, vale Pensaba ¿Qué os pasa? Todo el mundo Tan asustado ¿Mate de qué? ¿Mate de dónde, primo? ¿Crees que la tiene de dos? La encontraremos allí Si fuera evidente No sería un puto fantasma En un chip conectado En la cabeza De un fiambre Aún su puta madre El Bionic y el Bheir Son muertos ¿Crees que la tiene de dos? La encontraremos allí Ojo, no, si se lo acabo De preguntar Perdona No tengo tiempo Para ir lamiendo culos Muy de acuerdo Pues claro A ti te aprecia Pero primero que está Tía del ascensor Tampoco hay que salirse de madre Hay otras maneras Pero una cosa está clara Los garras No lo van a olvidar A ver, aquí, ¿no? La planta baja Lo jotea, ¿no? Hombre Creo Me voy a mi ciberpong Que creo que me lo paso hoy Vale Gracias por pasarte, Brick La pistola La pistola La pistola La pistola La pistola es la de la pava esta La de la tocha Chao Y yo tenía Yo llevaba El fusil de francotirador Se lo llevaba ya Y también yo llevaba antes Una escopeta ¿Dónde está mi escopeta? Hijos de puta Que se lo han quedado Personaje No voy a subir habilidades Porque realmente No estoy subiendo nada de habilidades Le... Lo subiré cuando... Pero bueno ¿Qué le pasa? Lo subiré cuando Necesite algo Ya Sí Tenías un plan Y se fue a tomar por culo Y tú De paso No estás en condiciones Para encontrar a Helman ¡Joder! ¿Qué coño pasa? Vamos a palmar, compañero Hostia Que se va a mojar la cama Va a hacer mal Cerrar la botella No, me cago en un Joder ¿Qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos Antes de saber Cómo sacarte el chip La palma es fijo Tú mismo dijiste Que me querías fiambre Y luego te dije Que me había dado otra neura Hostia Ahora quiero que vivas Te repito la pregunta ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión Por la cara Sería gilipollas Si no aprovechara Verás Harasaka y servidor Tenemos cuentas que ajustar Desde hace medio siglo Y en esas estoy Pero Te voy a necesitar ¿Quieres convertirme En un terrorista? ¿Me parto contigo? ¿Es por alguna idea Algo por verganza? Es la primera vez Que me proponen un atentado Ahora es cuando digo El si quiero Sé cosas Sé dónde podemos salvarte El pellejo Y quién puede ayudarnos Tú te libras del chip Y yo me ventilo a Saka Todos ganamos Necesitamos el almicida Y en Miroshi Podremos pillarlo ¿Qué es eso? Bueno, es que realmente No me fío de él O sea, está mi puta cabeza Claro, que me diga algo Que me compre Yo qué sé Hijo puta Bueno, vale Mikoshi ¿Me cuentas qué es? A ver Si estás conectado Y navegas por la red Arasaka puede usar el almicida Una IA Que atrapa tu consciencia Te fría el seso Y se lleva tu alma Venga, va Sí A ver si es como te has quedado Sí Vi tus recuerdos Menuda Fahena te hicieron ¡Hala, parece que... ¡Hala, el cigarrillo! Pero ya llegaremos a eso A lo que iba Cuando el almicida te deja frito Te mata Pero antes Copia el contenido de tu mente En un engrama Vale, ya se ha ido ¿Por qué hacen los cigarros Tan grandes en los juegos? Sigo sin saber Qué tiene que ver Mikoshi con mi chip Joder A ti te falta un hervor ¿No? Hace 50 años Mikoshi Era el único lugar De la tierra En el que trasteaban Con la mente humana Pero si no te la has tomado En serio Todos los caminos Llevan allí Será el punto final A nuestra historia La tuya Y la mía ¿Cómo piensas destruir Esta vez a la saca? A la de por culo Me siento mejor Así que aire Tengo cosas que hacer Una cosa más Mi as bajo la manga Se llama Alde Cunningham Que te pires Estoy harto De escuchar tu voz Muy bien Ya me escucharás Hasta entonces Que no te maten Vale Vale macho Disculpe señor ¿Podría hablar con usted un momento? Sí ¿De qué se trata? La tubería que reventó En nuestro edificio Esos cabrones del ayuntamiento No han mandado a nadie A arreglarla Esa lengua ¿No ves con quién estás hablando? Por favor ¿Qué necesitáis? Bueno Que arreglen la tubería Claro Y quizá ayuda Para reparar las unidades El agua Ha causado muchos daños De acuerdo Yo me encargo Gracias ¿Me pegamos un tiro a ese? Tengo un coche ahí ¿Eh? O sea Este no Este es malo Pero ¿Por qué no es tan fácil? Literalmente Que estoy pegando A boca a jarro A que me mata El hijo puta ese Claro Claro Es que así Tengo reputación Si los voy matando Uno a uno Vale Nota mental La escopeta No vale una mierda Me voy en mi boati Vamos a Mapa ¿Cuántas pastas tengo? Cuatro mil Es que claro Yo diría Vamos a comprar Un arma O vamos a comprar Algunas armas nuevas Pero no Porque el puto juego Me obliga A no gastarme El puto dinero Me ha jodido eso No voy a mentir El stop ¿Ves? Si me cargo a estos Si me los voy cargando Obtengo Obtengo como reputación Eh 116 Vamos a ver si podemos cambiar la escopeta por algo que Algo que sea menos potente Un más potente Perdón No tengo nada que sea más potente que la puta escopeta ¿Tú ves? ¿Tú ves? Mira aquí tengo uno nuevo A ver si desde aquí Esto tiene que ser un crítico ¿No? Tengo que pegarle en toda la cabeza Escoria No eres nada ¡Sómate, maja! Sigilo Bueno Eso de sigilo Vale Voy a tener que hacerlo más Más por las Voy a tener que pagarme más por las calles Hacerlo Y debería vender armas que no utilizo ¿Ves? Aquí por ejemplo Tengo otros ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 Hacerlo ya tiene pinta de todo Estoy ocupado, primo No ¿Qué es importante? Creo que tengo Una solución para Nuestro problema Me he puesto en contacto con un viejo amigo de Arasaka Está aquí En Night City Tiene conexiones con ciertas personas influentes Eh... Ve al grano Viejo amigo Con conexiones influyentes ¿A qué viene tanto misterio? Ve al grano Y aquí los veo mejor ¿No? ¿Eh? Que llamaría a todas las opciones Que llamaría a todas las puertas Abra una reunión Tú Yo Y este amigo mío Le dirás lo que me dijiste La verdad Sobre lo ocurrido En el Compeki Plaza No creo que sirva para convencerlo Pero Por algo se empieza Vale ¿Dónde y cuándo será la reunión? Chapantau Aranochecer Te envío la ubicación exacta Nos vemos allí Vamos a cargarnos a ese tío Te voy a hacer mi tujita Quizás me lo de encima Pero bueno Y pega en la cabeza Adoro este culo No, 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 no Ah, de verdad Que aquí podía vender Yo voy saqueando ¿Dónde estás? Ahora vendo Hola Eh Amigo ¿Esto ves? Eh ¿Puedo modificar ya mi vestuario? Ahora digo Vale Tengo esta Un 36 11 No me interesas Cabeza Nada Traje 38 Obviamente Eh Botas Vale No tengo nada Tengo el terminal Tengo el terminal Eso no se como funciona Ahora tengo que vender si o si Porque mira como voy lento Ok Vamos a vender cosas Otro objeto de chatarra Por 12 pavos 106 Un momento La escopeta ¿Cuánto tenía? 116 107 117 Esperate Esperate un momento Perdón 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 166 Tiene la escopeta Pero es que tampoco se me va mucho O sea No, pero necesito Esto va afuera 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 Fuera Yo todo lo que no quiero Lo vendo Es que es la única forma Que tengo yo de farmear Bueno, que se me ocurra Vale No me interesas 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 Si no me interesas Ok Pues A vender Ay, que he vendido Bueno, no pasa nada Me quita con esta Filtros Ya está Ya está, ¿no? Está vendido Y esto Esto no lo quería Esto no lo quería Ya lo necesito Comestibles Comestibles Y tal Mamá Ayuda Por favor Eh, eh, V Espérate Escucha, Estepa ¿Qué te parece Su punteo? Flojito No escucho nada Si apenas puede sujetarla No soy músico Pero hasta Ahora sí Vaya crítico musical Se ha perdido El mundo Relaja No es tan malo Está sufriendo Hay algo que no puede tener Y lo transmite La presencia podría mejorarse La digitación es pésima Pierde el ritmo Cada dos por tres Pero No está mal Tú sí que sabes Hacer cumplidos al personal Así fue como empezaste Como un músico callejero Flipao No me hagas reír No tenía tiempo para triunfar Estaba demasiado liado Poniendo el mundo patas arriba Ese es el manta de los pardillos Estar en lo más alto ayuda, ¿sabes? Si quieres sacudir el mundo Primero tienen que escucharte Y pagas un precio Si te cagas en las corpos discográficas En tus letras ¿Quién te va a contratar? Pero si renuncias a tus ideales No los vas a recuperar con dinero Venga, princesita Que al menos tuviste algunos bonos Lo vi en tus recuerdos Cierto Tocábamos donde nos dejaban En parques Fábricas abandonadas Garitos Siempre tuvimos seguidores Algunos hasta nos grababan Sin saber quiénes éramos ¿Me estás diciendo Que esas cintas de samurái Pululan por la ciudad? Ya bueno No te tomaba por un materialista Podría echar la lagrimita Pero paso Fuera coñas ¿Crees que esas cintas existen Después de tantos años? El Rainbow Cadenza No queda lejos de aquí Allí tocamos Hasta que la banda Se fue al carajo Es un buen garito Allí va la gente Con dos dedos de frente A lo mejor Saben algo Ok He venido para He venido para nada He venido para escuchar Al payaso este Tocar la guitarra ¿No? ¿Esta era la ¿Esta era la Constituta? No me interesa Lo siento compañero Lo siento mucho Oye No Que nadie se lo tome a mal A ver Va Va ¿Por qué no? ¿Es un callejón? ¿Vamos a alguna parte? ¿O es un aquí te pillo? Aquí te mato No soy una puta De tres al cuarto Tengo mi casa Vale Espérate Voy a poner mi cara Voy a poner mi cara Se ve todo bugeado Ah pues 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 sí que se ve cosas ¿Sí? Yo pensaba que No iba a ser tanto Pero Pero por el amor de Dios Sí que se lo han currado ¿No? Bueno Pues ya Pues ya he pagado No vas a venir a Ciberpunk Y no vas a probar Una puta de Ciberpunk Vale Ya hemos probado Ya hemos probado Una puta Hasta luego Maja Eh ¿Este quién es? ¿Pero qué coño te pasa? Voy a pegar un tiro Le puedo pegar un tiro ¿No? Claro Hay ventajas No me interesan las ventajas Ahora mismo Oye No des un paso más Aspen ¡Guau! Eso es Se han cagado Tocón Ah vamos otros Cabrones No he hecho nada malo Hombre Venís aquí Bueno Quizás iba Quizás iba En una zona conflictiva Con un arma No iba a ser La mejor opción Pero eh En mi defensa Diré que yo No he hecho Absolutamente nada Lo puedo hacer De un arma Es Es intocable Su puta madre Compañero Oye No la toques ¿Te crees que tenga miedo Tirillas? Lo tendrás Cuando todas las mocs De la ciudad Aparezcan en este barrio No, no, no Hombre Prefiero vivir aquí Pero No apagues Las luces El verano trae la lluvia Eso quiere decir Que me tengo que pasar El día En el sótano Dedos ¿Dónde puedo encontrarlo? Sí ¿Por qué todo Tiene que ser Tan complicado? Al final Vale Este no es faena Oh, criatura bendita Y benigna Tú que visitas En esta oscuridad Elemental Nosotros que Mancillamos El mundo Con 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 Sangre Si Si como amigo Tenemos al rey De todo Nuestra Plegaria Debería ser Que Llegue Voy a cambiar Ese arma No es mucho Pero me Pero me sirve Hostia Es verdad Podría No Al francotirador No podía cambiar Coño ¿Ebelin es de dos? Ahí la tienes Con ¿Qué estás haciendo aquí? Que os reviento La boca A todo el mundo Aquí ¿Sabías que Tenías que Buscar a Ebelin aquí? Conozco Gente en el Cloud Los rumores Ahí se propagan Más rápido Que la Conorrea O sea Un amigo Me dijo Lo que Descubriste Y aquí estoy ¿Has hablado Con dedos? Pues ojalá Es más difícil Verlo a él Que a los mejores Dogs de la ciudad No nos iremos Nunca de aquí Lo sé ¿Por qué no Platicas con Esas muchachas? A ver compañero ¿Qué le está haciendo A esta? ¿Qué le está haciendo ¿Ebelin? ¿Ebelin? Haz memoria Ya Verás Mi paciente Seguramente Se sentiría Algo Rara Si le dejo La mitad De la cara Sin poner El movilizador Superior Del párpado De esa placa Está reventado No podrá Cerrar bien El ojo ¿Te crees Que no lo sé? Por desgracia Esta es la basura De segunda mano Que me veo Obligado a usar De tercera Y cuarta mano También Por lo que se ve Considera la alternativa Sin párpado Y sin placa facial Dime dónde está Evelyn Parker ¿Sí? Pero antes Tengo que analizar Una operación ¿Me permite? ¿Y bien? ¡Órale! A ver si puedo Robarles algo A mí Buscar algo ¿Eres de los garras? Que yo sepa Ya he pagado Lo que tocaba Axel Tengo una armada De un segundo Por favor 296 compañero O sea Mira Esto hace un daño Que flipa ¿No? Es un puto bastón Te lo acabo de decir Evelyn Parker Ya te lo he dicho Busca una mujer Llamada Evelyn Parker Tengo que saber Donde está Pasa a mi oficina Por favor Ya he estado Te he robado Bombiro Buenas No sé cuándo Me lo habrás dicho O sea No estoy mirando el chat Realmente Toma por culo ya Si no lo haces Te garantizo Que no olvidarás Mi cara Dos machacas De un estudio De neuro Se la llevaron Ni siquiera Sé sus nombres Oye Ya está hablando Fácilmente Eh Quiero detalles Joder El nombre Del estudio Dijeron algo De una Mariposa A saber Porque Virtus Con la mariposa De la muerte Me ha ido No me ha ido Sordo Ah Bájate el volumen Compañero Dejarle en paz Ya ha hablado Para que le voy a pegar Un piñotazo Necesito aire Estaré fuera ¿Qué estás haciendo Con el cigarro Compañero? Entrago a dedos Ya lo he hecho Dedo no está disponible Que os jodan Hijos de puta Dejé que regresar Pude haberla detenido Pero no lo hice Ah El volumen Está bien Estoy Que grita Buenas Hombre Claramente Hombre Hay que saludar Con Con énfasis No Podemos Perder La cama No nos servirá De nada Es perder El tiempo Ay Pero estoy Tranquila Pensar que Evia debe estar Muerta Me llena De tranquilidad Eso no lo sabes Y coño No vamos a perder Un precioso tiempo ¿Qué podríamos usar En buscarla? Cabo la puta La única que tenemos Es una neuro X ¿Qué nos dice eso? También sabemos Que buscamos algo relacionado Con la mariposa de la muerte Es mejor que nada Tu optimismo me supera Para mí sigue siendo Lo mismo que nada El otro sitio Tengo que enterarme De dónde graban Esta mierda Tiene que ser En algún agujero Seguro que no ruedan En exteriores Si Tiene que ser En un lugar discreto Escondido Quizá podríamos Encontrar alguna pista En una de sus neuros Tendrían que ser Muy pendejos Para dejar un rastro Todo el mundo Todas las cosas Dejan un rastro Y más ahora O sea En este mundo Que tienes Putos chips O sea Tienes que dejar rastros Vamos Quería saltar A lo mejor A lo mejor Encontramos Algo útil A ver Aparecido Que había una rastro Eso es lo que yo creo que es ¿Verdad? Echar un vistazo Por la calle Vamos a probar El sitio De la red oscura El dominio De la red oscura Es la mejor opción Sigamos el plan Está bien Espero que encuentres Algo que sirva Te espero en la furgoneta Esto se sigue Ando Robado ¿No? Robado Robado Uy que raro me ha salido ¿No? Pero bueno Que estáis follando Aquí en la En la puta calle ¿Lo habéis escuchado? ¿No? ¡Ay va! ¡Dios! ¿Qué es esto? La madre que me parió No sé ¿Y no te pidió Nada de pasta? ¿Nada de nada? No sé qué es esto No sé qué es esto ¿Ya te dije? Cuando terminó Me dijo Nos vemos la próxima Ah vale ¡Coño! ¡Ragaperras! Pero bueno Vamos a ver Voy a mirar el mapa Voy a mirar el mapa Porque me estoy perdiendo ya Vale No, no, gracias No, no, gracias Estoy bien La calle Lili Me lo llevo Pero bueno Por favor Pero porque todo el mundo me teme Si no he hecho nada Tengo que echarme una siesta Una corta Eso se ha acabado de ir A ver A 70 metros Vale En esa dirección Pero bueno Es que me da miedo Meterme en los sitios ¿Están estos aquí? ¿Qué narices te pasa? La calle Lili Yo que sé ¿Dónde está la calle Lili Lili, compañero? Quizás sea aquí Pero bueno No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Pero bueno Tío, estoy perdidísimo ¿Dónde va ese culito Con tanta brisa? Que calles Tranquilo Pero qué pinta tan deliciosa Ven Déjame que te dé un chupet ¿Te conozco? Eh No tengo acceso a la réplica La réplica clandestina del dominio Ya bueno Pero es que ¿Dónde? ¿Cómo no se está La réplica clandestina del dominio Compañero? Peligro muy alta Esa no Estoy en esta Coño Estoy en esta Pregunta por no en la calle Yig Yig Simplemente tengo que preguntar Y la calle será esa ¿No? Capullo Eh De repente Se me ha hecho una hambre Por favor Me he cargado A un perro que mata A un perro me llamaron Estos 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 Puedo que sean estos ¿Esto me va pasando aquí? Esto que ¡No! ¿Pero te voy a querer matar yo a ti? ¡Ah puta! ¡Vale! ¡Vale! Tú entras Métete Métete de rojas Hombre compañero Las rojas son malas Pero Lo que quiero saber Es cómo cojones Vale ¿Cómo cojones Hacer la puta misión? Estoy más perdido Con hijo de puta El día del padre Busco alguno en bruto Sin retocar Aquí solo verás material Volveré En otro momento ¿Qué en otra? Sí Le iba a pegar un buen ¿Qué hay de ti? ¿Hay de mí de qué? Busco neuros De un tipo muy particular ¿Particular? Quizás te... Mira ¿Eres poli? Tengo un sillón con la mariposa de la muerte Los maderos La polilla Tendría pruebas para detenerme Si fuera un poli Ya estarías esposado Por lo que le vendiste Al que tenía delante Vale Vale Nunca se tiene demasiado cuidado ¿Qué quieres? Dame lo mejor de lo mejor De las que tienen La mariposa de la muerte No sabía que trataba Con un entendido Pero la mariposa de la muerte Tiene un precio ¿Tienes algo que me interese? Yo esto no entiendo ¿Mil pavos? ¿Estamos locos? Si le vendo Quizás obtenga algo ¿Esto qué coño es? Dos... Yo no quiero nada de esto Siempre me intento quedarme Siempre con lo mejor ¿Esto qué coño es? Requisito es nivel 10 Pues en cuanto pueda Me la pongo Eh... Joder Vale Eh... Aguardiente casero Fuera 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 Los que tengo equipados Son los otros Así que ¿Esto qué es? Vale Eso es lo último Confirmar Coño A ver Lo que viene siendo El juego en sí No... No... Me lo paso Porque Oye O sea A ver Ha sido un regalo Me ha hecho mi pareja Y tenía muchas ganas De jugarlo Y tengo ganas De a ver Como acaba Pero lo que... ¿No hay descuento? ¿Un descuentito Por ser nuevo cliente? Solo hago descuentos A los habituales Si no tienes pasta Pírdete ¿De dónde sacas esto? Decías que no eras poli Solo tengo curiosidad ¿Cuándo haces tu virtu? Tu curiosidad Quedará saciada La peña Que las hace Obsesionados Con la privacidad Ni se me pasa Por la cabeza Preguntar De dónde han salido Probablemente Por eso Todavía sigo vivo Y puedo hablar contigo ¿Tienes algo Que me interese? Ah, que me iba a tocar Pagarlo al final Hijo de puta Uy La mariposa de la muerte ¿Dónde está? Aquí está Que vale mil taos No me jodas Un placer hacer negocios Un placer hacer negocios Hijo de puta Hasta luego Caballero ¿Qué me está disparando? ¿Vosotros veis a alguien? ¿Pero tú? ¿De dónde coño ha salido? Ahora podría ir a vender Perfectamente Ya he apoginado Y luego me lo he llevado Espérate un segundo A ver si tengo Por aquí Un segundo Coño Anda Si aquí he estado yo Si es en mi coche Guarda las armas Aquí se ponen nerviosos Con A Ya me he dado cuenta Ya Lo que voy a hacer Es vender O sea Le he vendido al pavo Y ahora le voy a volver Y lo he matado Y Pues eso Que nos hemos entendido Perfectamente Mentira Mentira No nos hemos entendido No nos hemos entendido Pero no me llevo Un premio Vale Ok Ropa Confirmar Si, si Te has marcado Un putas de GTA Exacto Veo que Veo que tú pilotas Eh No me estoy poniendo Nada de mirillas Podría venderlas todas Y Porque es que Cada dos por tres Estoy robando Tiempo para apuntar Menos tres Voy a quedar con la mejor Y ya está Son menos cuatro Y más Y más Cuarenta y dos De alcance Pues oye No está nada mal Oye Una veintitrés Una veinticuatro Tiene menos tiempo Pero Vale Voy a vender Estas dos Me las quedo Esto no se lo que es Y esto Esto creo que es mierda Simplemente que voy robando De los sitios Veis O sea Tengo Cuencos Nueve cuencos Tengo yo con nueve cuencos Vincos de vinilo Gas No Gas Y aquí está todo ¿No? Vale Y A la hora de comprar ¿No venderás algo? No me interesa No me interesa No me interesa Bueno Oye Lo bueno Ya hemos conseguido 15.000 pavos Eh Pero ni vamos a subir Al Claro Hombre Claro Acabo de atravesar la puerta Pero bien Preparo todo Asegúrate de que la corona No esté bien Tú vas a ver Mientras yo edito En tiempo real Como siempre Pues están diciendo Que yo con Cuando me digas No entiendo Lo que está pasando Quiero que me describas Lo que ves Igual Vale Ya me acuerdo Tardé Media hora En entenderlo La última vez Vamos a verlo Entero Vamos a verlo ¿Qué está pasando aquí? O sea La van a matar Intuyo Me van a matar O sea A la persona De la Del vídeo Claro Su puta madre Vale Vale Adelantar rápido Mantener Rebobinar Mantener Reiniciar Modo edición O ve El modo edición Está listo Puedes investigar Todo lo que quieras Será chatarrero Con esas pintas No puede ser otra cosa Chatarreros Intoxicado Vivo Vivo Eso no lo he podado Vale 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 No ves nada Nada útil O importante Intenta cambiar De capas Oh No es la primera vez Que lo oigo Para mí Que son chatarreros La radio Está muy alta Seguro que Para tapar Los gritos Pedida Hace poco Chatarrera Que sabía Que además De trocear Gente Se grababa Neuro X Vale Esto es Esto es Simplemente Analizar O sea Esto Ya lo hicimos Una La vez aquella Que estuvimos En el piso Del El pavo Este No me acuerdo Ya del nombre Y A mí no me gustó Pero claro No me queda otra A ver Es una Es una fuente De calor Nada más Es una radio No parece haber Nada más Pero ya está Ya estamos Otra vez No me gusta Ya está La Y ¿Qué va? vale vale quiere decir que alguien pilla de vaca slice a minuto y no es algo que se haga por el sabor o los ingredientes esa pizza comparte ADN con el corcho nadie iría lejos para pillar una ¿a eso qué quiere decir? una dama es que también el movimiento de esto es bastante malo ¿qué es esto? eh aquí hay algo ahora ya no está pero antes sí que había está a un lado ha caído un bug y ya está porque me lo creería pero por el amor de Dios me voy a tirar otra vez un momento que me llamo a la puerta un segundito ya estamos tío es que no hay nada nunca el logo de la electric corp en el mono vale buscamos una central de electric corp cerca de un vaca slice solían tener un complejo enorme en Charter Hill y lo del vaca slice ya está ¿no? pero ¿cómo puedes estar seguro? ¿ha dejado el sueldo? sí le he dicho hola me dejamos mejor ser un desagraciado social hay que aprender cómo hacerlo Ángel hay que aprender cómo hacerlo pero por el amor de Dios esto es horrible no me gusta nada empezar desde el principio una copia de Detroit puede ser guarda un brazo es que no me no me a tomar por culo lo que tengamos es lo que vale a ver si funciona el mejor detectivo del planeta vamos a por esos ojos de puta no puedo cambiar la radio ni nada aún no me lo quito de la cabeza esa virtud que vimos con la mariposa de la muerte si es violencia real entonces cállate serían bien pendejos si la usaran para algo así ¿y eso? ella no solo tiene un talento natural para lo suyo sino que además tiene un implante de muñeca digo no es algo que te encuentres así como así que te comes el borbillo mujer omitir viaje sí por favor ¿hasta dónde hemos llegado? uh hemos ido a otro barrio por fin llegamos vamos a cargarnoslos entramos busca el modo de entrar yo me quedo aquí escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar me voy a visitarte en cuanto tenga algo quedemos en contacto por Olo vale adentro hostia ahí se os habla gato eh hola cabrones aquí estoy no tuve tiempo para escabullirme morir cabrón se muere que dices todo esto me lo llevo no puedo romper no puedo romper no puedo romper una protosilla conectar cerrar usar momento puedo ponerme ahora mismo el francotirador vamos a hostia esto que es 122 no sé dónde ha salido vale a ver esto como funcionaba como que fallo ah esto no es lo mío pero es que tengo que probar a tío tengo que aprender de alguna manera es que nunca nunca no sé no he podido hacer ninguno hasta ahora eh tengo que poder usar todos ¿no? pero por qué por qué o sea por qué mi pregunta es por qué no lo entiendo a ver a ver quieto no si quieto estoy el 55 el 955 ayuda tu objetivo es seleccionar los carácteres de la matriz del código de la secuencia correcta para subir el programa daem deseado a la red vale aquí aparecerán los carácteres seleccionados para formar una secuencia esta es la lista de daemons y las secuencias de carácteres necesarios para cargar uno de ellos selecciona un símbolo de la fila o columna resaltada y pulsada para verlo un poco 55 55 55 55 e9 bd 55 la de mierda que me salió sin querer me salió y el 55 55 e9 pues ya no sirve vale a ver entiendo que cada vez o sea se resetea esto eso lo entiendo pero como sacas tú esos números compañero porque yo no entiendo una mierda primero haces nivel 1 que es esto intuyo se mantiene en el resto ahora hago pero bueno pero porque te vales porque me ha echado ah que tengo tiempo para hacer la mierda madre de dios que tengo un tiempo para hacer la mierda esto vale o sea a ver lo suyo sería 55 para hacer pero si son 11 segundos ves a sapa por el tercero o sea pero creo que le doy a 55 al 1c y al bd 55 9 no 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 esto no funciona esto no es una esto es una mierda esto es una mierda a ver que yo no entiende f si 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 que esto es que esto es esto es horrible ya no te da el tiempo a ver e9 le doy a ser sería e9 luego el bd y luego el 55 b9 bd 55 a tomar por culo acabo de haber matándolos a todos bueno si un combate justo si si justísimo yo estoy a la vez madre mía si no ha quedado nada de ti compañera vamos a ver el inventario a ver si podemos cambiar algo 117 123 127 ya pero es que no quiero el francotirador vale lo podríamos cambiar por probar el revólver que no quede ahorita mismo ahorita mismo ahorita mismo camisa camisa ¡Ya está! ¡Hala, venga! ¡Sague a todo lo que puedas! ¡Pero bueno, por favor! Si te subes técnico podrás hacer armas legendarias Técnico es habilidad... Sí, habilidad técnica, vaya Es que no estoy poniendo nada realmente por aquí O sea, intento tenerlo todo más o menos controlado Pero es que... Ingeniería Protección contra explosivos Metralla Granadero, pasiva, hace visible el radio de explosión De las granadas Esta me gusta Sacador de mechas Al saquear drones, mecas... ¿Cómo que mecas? Y robar sistema de... No llego Milotopes Ingeniería a todos los efectos de tus propias granadas Me puede salvar el culo Todos los tipos de granada Infligen 20 de daño Además de sus efectos normales Suelo usar bastantes granadas La ventaja insuficiente La puertecita va Siete Siete ¿Ese? ¿Ese? Claro, ¿y ahora qué hago? Si no puedo Ah, me dan otra opción Vale, vale Vale, vale Tenemos que llegar al pasillo más allá de esta sala Vale ¿Y ellos qué? También podría cargármelos al estilo V ¡Chíngatelos, rápido! ¡Voy a templar! ¡Ocúntate! Ya está, ¿no? Hombre, no Si te parece, te dejo ahí Eh, pues eso Pilla todo lo que pueda Generos o no seas Robo todo esto Robar, robar, robar y robar De eso se trata Esto es el puto final Pero aquí tiene que haber componentes y cosas de estas guapas Y armas para vender O sea, no es solo eso Mirenos Seguimos enteritos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eso era pesado Una metralladora pesada, ¿no? Parecía Mmm... 123 104 Hombre, no Se te parece 140 ¿Qué coño es esto, compañero? ¿Qué coño es esto? No sé que dispara esto Pero... Pero tiene pinta de romper bastantes cráneas, ¿no? Creo que es una sala de mantenimiento A ver qué puedo hacer Nada, entra Llevamos dos horas y veinticinco minutos No está nada mal Está siendo un directo productivo Bueno, tú te quedas ahí Y yo me vengo aquí Está cerrado la puerta Así que no me preocupa Pero tú, ¿dónde sales? Voy más rápido así ¿Dónde está la puta cámara? Me están... Me están... Lo han despellejado Mierda, una teta Le han arrancado los implantes Y ya que estaban Se llevaron unos cuantos órganos Qué meticulosos No puedo Si lo puedo No tengo un puto en el atributo En cualquier sitio Entiendo que te los han presentado Te desolación No puedo Gen���con No puedo 野生 만들 Se levanta Ev 4000 Que Wow Lo 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 Pero venga ya, hombre Está la camarita, va Que yo la vea De aquí me voy directo a vender cosas O sea, yo saco la pasta De esto, pero vamos Pues encuéntrame Vale, inventario Esto era una escopeta, creo Si mal no recuerdo Que no me acaba de convencer No me acabo de convencer Pero bueno Ay, que no podía, coño Aquí había algo Para copiar Pero bueno Vamos a buscarte Inventario, me han dado una pistola nueva Esta Lo que había sido tu personaje ¿Por qué? Nota tan feo Hostia, esto me recuerda Eh Puedo No, si yo O sea, yo no busco que sea guapo Ya te lo puedo asegurar Yo busco que sea eficiente Me estoy poniendo siempre lo mejor Casa de tu puta madre Aquí hemos venido Hacer la misión Pero si nos podemos llevar Si nos podemos llevar objetos Mejor que mejor ¡Habrá que puta! 123 Me la llevo Eh Inventario 238 Bueno, no hace nada esa Pero Algo es Eh, de vez en cuando viene bien Pero ya hemos entrado Vamos a encontrar Resiste Ay, esto es la sala No pienso en hajear esa mierda Esto era la sala Estaba por aquí tú, ¿no? Ya está ¿Estáis contentos? ¿Cuántos afuera, 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 afuera? ¿Ahora qué tenéis por aquí para mí? Yo me llevo esto Yo me llevo aquello Ya aquí no te dejo nada Vale, nuevo fusil de asalto La pistolita esta Pues la verdad es que Podría cambiar una jefeta Y como esta no hay nada O sea, la pistola esta es la... Esa es Belin Pero no la toques Si está grabando le freirás el cerebro Espera a que corte la conexión Tómalo y avísame cuando vayas a jalarlo Voy a interrumpir la conexión ¿Dónde está? Ah Vale Vamos allá Parece un estornudo con la regla En un traje de camuflaje ¿Está viva? ¿Está muerta? Está más para allá que para Gracias a Dios Eve Evelyn ¿Me oyes? Vamos a un lugar seguro Muy bien No la veo Está en la mierda Cerré las puertas Y conseguí activar los elevadores Entonces vamos por ahí Al menos no le veo una deuda ahora La última vez que en este juego lleve a una chica así ¿Dónde vas? Un hermano que te has equivocado La última vez que lleve a una chica así en este juego Se le veía la teta a moverse ahí Popo, popo, popo Venga, ¿de verdad cuesta tanto? Porfa Solo una Hazlo por mí Ahí está Eh Tampoco va a joderte los pulmones Más que el aire fresco de Night City Así que dale Vale, como quieras Le daremos gusto a tus pulmones Por fin algo mejor que los humos y la peste de la ciudad Venga Admite que también te mola ¿Entramos? Sí, pero... Sí, para qué esperaba Vamos a darles un momento Ya has visto cómo estará Bueno, están como muy amigas, ¿no? Muy... Le habría echado agua a la cara en el estudio Le habría preguntado directamente Pero no depende de ti, ¿verdad? ¿Te puedes tirar a Keanu? No creo Keanu no existe realmente Keanu está muerto Mierda, ya me empieza a dar Keanu es una persona de hace 50 años que murió Por lo menos creo que es ella Cerró los ojos y ya no quemó Me la habría chingado si no me diera tanta lástima ¿Por qué estás cabreada con ella? Estaba harta de tus pendejadas cuando me pediste que explorara en su chip de comportamiento Joder, otra vez de otra neuro, compañero Y me atravesó Si la muñequita se ha quedado sin pilas Vamos, sube Está muerta Lo voy a decir yo Esto tiene muy mala pinta Hasta están los cojones de todo el mundo Pero mírate Oye ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? No he venido a molestarte Solo a hablar Está en la mierda O sea, no quiero hablar por nadie Está, coño De hecho de todo, ¿no? Según te he entendido Buenas tardes Siéntate Muy bien Dale Los archivos estaban en mal estado No fue fácil editarlos Pero menos mal que conseguiste salvarlos Tarda un minuto en cargarse La calidad es mala Pero hice lo que pude A ver Esa es la que Esa es la que la han matado Porque está en el mismo brazo, ¿era? Es muy importante que no sospeche nada Intenta ser tú normal Relajada ¿Y si él empieza a hablar del biochip? ¿Qué debo? ¿Biochip? ¿Dónde oyes eso? He hecho un vistazo, si quieres Que eso no interesa a ti, Rian Tú grabas Virtu Tú vuelves aquí Nosotros damos Edith Solo haces eso, nada más El resto asunto El resto asunto nuestro ¿Entiendes? Cállate, coño Cállate, coño Cago en la puta Que lo tengo aquí El modo división Mira, hostia, que no puedo atravesar los bancos No le veo la cara En circunstancias normales Un cifrado de este tipo No es ningún desafío No sé quién es Pero sus habilidades como Netrunner Son muy buenas Si eso O alguien la está ayudando ¿Qué tengo que buscar? Toda la tech que vea Toda la tech que vea Seguridad Necesitamos planos de toda la vida El resto que necesitamos Sacamos de nuevo, Will ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer y ser Esto es una cámara, ¿no? Es muy puto Aunque no sospecha nada Intenta ser tú normal De la cara Y si él empieza a hablar del biochip Aquí Vale 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 Que tengo que buscar Toda la tech que vea Seguridad Necesitamos planos de toda la habitación Y me ha dejado mucho Es que no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa con sus mensajes? Es que no hay nada, ¿no? Intenta ser tú normal Relajada Y si él empieza a hablar del biochip ¿Qué debo...? Esto es de una cámara o algo, ¿eh? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Gryao Tú grabas virtud Tú vuelves aquí Nosotros damos series Solo haces eso, nada más El resto asunto nuestro ¿Entiendes? Vale, a ver ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar? Toda la tech que vea Seguridad Necesitamos planos de toda la habitación Todo esto que necesitamos Sacamos de Neuroquil ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer y ser Parfait Es muy botón que no sospecha nada No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Debe ser tú normal Relajada ¿Y si él empieza a hablar del biochip? ¿Qué debo...? ¿Biochip? No he visto nada de... ¿Biochip? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Gryao Tú grabas Virtu Tú vuelves aquí Nosotros damos series Solo haces eso Nada más El resto asunto nuestro ¿Entiendes? ¿Y qué tengo que buscar? Si es hacerle una sola Que vea Tu seguridad Necesitamos planos de toda la habitación Esto tiene que ser algo ¿Qué pasa con sus mensajes? Solo si puedes hacer y ser Parfait Es muy botón que no sospecha nada Intenta ser tú normal Relajada Tío, os juro que es que no estoy encontrando nada ¿Biochip? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Gryao Tú grabas Virtu Tú vuelves aquí Nosotros damos series Solo haces eso Nada más El resto asunto nuestro ¿Entiendes? No hay nada más, ¿no? ¿Qué tengo que buscar? ¿Un automáticismo? ¿No da la TEC? ¿Qué vea? Seguridad Necesitamos planos de toda la habitación ¿Qué tengo que...? Tiene que haber algo que me he saltado Y que no he encontrado Eso de ahí me suena ¿Qué son? Son marcas, bebé ¿Las reconoces? No lo suficiente para entenderlas Pero he oído ¿Quién puede usarlas? ¿Quién? Te va a pear ¡Gracias! Pero es una intuición No estoy seguro al 100% ¿Los netrunners siniestros? No los encontrarás si ellos no quieren No sabría ni por dónde empezar ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a Pacífica Vale, creo que ya lo tengo todo Se nos faltaba algo Y era la puto eso La mierda esa ¿Tú qué crees? Eri no nos dijo toda la verdad Eri nunca llegó a contárnoslo todo ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió ¡Ay, pinche! Ella solo tenía que grabar una neuro La verdad es que es la hostia Que ella organizara un golpe Y que le levantara el biochip a su jefa en la cara Y ahí entraste tú Por eso te contrató Ella misma se lo buscó Y pues quedaste en el medio Hay una grabación más ¿Quieres verla? Claro, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada ¡Oh, dar a quien más! Yo es que no sé francés ¡Soo nada! ¿En qué idioma está hablando? Ni idea ¿Criollo haitiano? Son los hijos del vudú ¿Criollo haitiano? Espera, deja ver si tengo un traductor automático Mientras se intenta sintonizar la frecuencia del teléfono A ver qué dicen del otro lado Intenta escanar el teléfono Lo tengo Dale un momento Tenemos que saber qué dicen Podría ser importante Claro Encontré el paquete del traductor automático Debería funcionar bien con tu sistema Lo voy a instalar Espera ¿Ahora sé hablar haitiano? Bueno, pues ya está Vale, lo tenemos Hostia, ya hago casi tres horas de grabación Me cago en la puta Se cago un día el directo de hoy ¿Qué tiene que ver esto con Johnny Silverhand? Murió hace un chingo de tiempo ¿Tienes alguna idea, V? Pregúntaselo a él ¿Sabes el biochip que robamos? Pues contiene El engrama de Silverhand ¿Engrama? Sí que digitalizada Un constructo de personalidad ¿Eso es silver, hijo de puta? Dame un sec Tengo que ocuparme de algo En mi cabeza A ver, ¿qué quiere este? ¿Qué querría esa gente de Alt? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra Todo lleva a esa Netrunner Encontrarla es nuestra mayor prioridad Si sabe tanto del chip Como yo me imagino Puede ayudarnos ¿No decías que nada Podía ayudarnos? Joder Tú búscanos a esa Cazaratos Yuyu ¿Vale? Vamos a robar a nuestra amiga Seguro que está súper bien Espérate Eh... Eh... Gracias a ti Ah, sí Pues me he cargado en los cuantos ¿Eh? Si te hubiera conocido un poco mejor Pues... Quien sabe A lo mejor las cosas se daban de otra forma Ahora venga, hasta luego ¿Dónde está tu amiga? ¿A que no me puedo despedir de ella o qué? Pues nada, anda Para que un poco Ojalá que un puta Sí Nada, nada Me he hecho nada Esto es un rollo Sí, sí, sí ¿Dónde cojones estamos? Ah, vale, hemos vuelto a Watson Vale, pues no está nada mal, ¿no? Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí, que ya Necesito vitaminas, necesito nutrientes Vitaminas para el bicho Así que Como digo siempre Chao Ya los de directo, muchas gracias por asistir Y pues hasta la próxima